¡Largaron la cuarta carrera! Última ubicación para el número 3, May Marsh. Trata de hacer la delantera por dentro el número 1, Nadino. Cuerpo y cuarto de ventaja ganando terreno y en su busca el número 9, Efeito de Luz. Cuatro cuerpos, la tercera ubicación, se viene desempeñando el 6, May Marsh Lady. Cuarta ubicación, un cuerpo y cuarto, se coloca la número 2, Parda Flora. Vamos a los últimos 700 metros, hay lucha a la delantera dentro del 1, Nadino abierto. Insiste sobre la posición de la puntero, el competidor número 9, Efeito de Luz. A cuatro cuerpos se viene desempeñando el 6, May Marsh Lady. Pasan por los 500, ya están en la recta final. Por dentro gana el terreno, por dentro el número 1, Nadino. Intenta la disparada, saca cuatro cuerpos de ventaja. Lo persigue por el lado 3, el número 9, Efeito de Luz. Tercera ubicación por el lado 3, May Marsh. Vamos a los últimos 200 metros para el disco. Al frente el 1, Nadino disparó. Estiró varios cuerpos de ventaja. El segundo puesto abierto el 9, Efeito de Luz. Vamos a los últimos 50 metros. Finales, se despide de sus rivales el 1, Nadino. Y gana la cuarta competencia. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Linda. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Una extrema. Y cruzaron el disco, y cruzaron las tiendas que los Pokemones respiran заair. Y cruzaron lania. Y cruzaron en Botano. Subtitulado por ver Nadine. Gracias por ver el video.